CMHW volvió a establecer contacto en las últimas horas con el presidente nacional de los recursos hidráulicos Antonio Rodríguez Rodríguez muy a propósito de inversiones pendientes como el envío de equipos de bombeos nuevos para los principales sistemas de abasto de la provincia y otros compromisos que a principios de año asumió ante la opinión pública sobre el siempre tenso y denso caso agua en Santa Clara y en otros lugares del centro del país he aquí un resumen de lo que dijo del crédito de la AFE ya empezaron a entrar los primeros equipos han entrado 23 equipos de los 173 y los equipos de Villa Clara y Santa Espíritu se están construyendo en México los equipos que tienen que ver con las tres fuentes fundamentales de la zona deben estar llegando a Cuba en noviembre y los montes espíritu para el año próximo y paralelo con eso estamos siguiendo lo que es Matagua que se se abastece de Cienfuegos y estamos haciendo un proyecto para terminarlo y hacer un un expreso creer el agua Matagua estamos terminando el proyecto y terminando el proyecto lo vamos a poner en el año próximo como plan para hacer la conductora esa conductora para independizar Matagua la yaya y borobada de Cienfuegos independizarlo de Cienfuegos porque esa conductora tiene muchos kilómetros es una conductora de centro a cero en un mal estado donde hay una cantidad de personas que en ruta se abastece de esta conductora y nosotros pretendemos hacer una conductora directa que resuelva el problema definitivo si abasteciéndose desde la presa Santa Clara por ejemplo de la presa porque es muy difícil bombear desde Cienfuegos un rebombeo después otro rebombeo es muy difícil de dar agua así esa fue la explicación que le dimos el presidente de la república que además se ha interesado mucho por el abasto a Matagua y las otras comunidades esa conductora nueva a favor de la yaya jorobada y Matagua podría hacerse y concluirse el próximo año presidente si nosotros hicimos un compromiso con el presidente de la república determinando el proyecto vamos a buscar el financiamiento tenemos la materia prima tenemos la tubería tenemos la fuerza para ejecutar hay algún otro compromiso con villaclara con los pies en la tierra porque sabemos los problemas financieros que tiene este país bueno estamos buscando financiamiento para ver si logramos ejecutar el proyecto de la capital y tenemos la indicación de la dirección del país de buscar el financiamiento para eso estamos hablando de el futuro acueducto nuevo que merece santa clara no sólo acueducto sino alcantarillado también incluye a las dos cosas eso hoy no tenemos el financiamiento lo estamos buscando por indicación del país pero no tenemos la mano fueron las declaraciones que ofreció a w antonio rodríguez rodríguez presidente del instituto nacional de los recursos hidráulicos abel falcón de los servicios informativos súmate a nuestro canal en youtube y si te gustan nuestros contenidos da like coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos y no olvides darle a la campanita así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material cmh w ahora en youtube